Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video que a ustedes les va a encantar los 5 errores más comunes que suceden en el cultivo de las orquídeas por falta de conocimiento y que realmente es importante que ustedes lo conozcan para que no sucedan esos errores y tengamos un mejor cultivo Lo primero que les quiero contar es el sobrepoteo ¿Qué es el sobrepoteo? Es sembrar, por decir algo, una planta de estas en una matera muy grande, súper grande, exageradamente grande Las plantas de las orquídeas les gusta siempre estar en materas pequeñas y más bien cada vez que vaya creciendo la planta, pues vamos aumentando el tamaño de la matera poco a poco Cuando yo comencé con las orquídeas, hace 17 años, les cuento que yo soy floricultor y empecé con las plantas y empecé a sembrar las matas en unas materas muy grandes porque mi forma de pensar era, qué personas tan amarradas en sembrar orquídeas en materas pequeñas Sembremoslas en materas bien grandes para que tengamos matas bien grandes floraciones bien grandes y todo lo que uno sueña tener la planta ideal que uno tenga en la casa Pues es un error garrafal Yo cuando empecé con ese pensamiento, les cuento que ninguna planta progresó Todas las plantas o se murieron o estuvieron a punto de morirse o estuvieron que nunca florecieron ¿Por qué razón es un error garante? Porque las orquídeas no florecen hasta que la matera esté totalmente dominada por las raíces Entonces, si yo pongo esta planta en una matera más grande Primero la planta se va a dedicar a echar raíces por todas partes y luego florecer Entonces, eso se demoraría dos o tres años Segundo, ¿por qué no sembrarla en ese pote tan grande? Porque cuando yo siembro esta plantica en una matera de este tamaño, tan grande ¿Qué va a pasar? Cuando yo vaya a remojar las plantas, es tanto el sustrato o tanto el suelo que debo colocar en esta matera, que nunca se va a secar Y si a las orquídeas no se les seca el sustrato o el suelo o el medio de siembra ¿Qué va a pasar? Nunca se nos van a podrir las raíces Ya que estas plantas son epífitas Estas plantas, ¿qué es ser epífito? Es una planta que está agarrado a las ramas de los árboles y la rama del árbol le sirve de soporte, de sostén, de agarre para que la planta no se caiga Pero la planta no se va a alimentar de la savia del árbol porque si se alimentara la savia del árbol sería una parásita y por esa razón, entonces, no, no, la planta todas las raíces están superficiales abrazando la rama del árbol Entonces, la cantidad de agua que hay ahí es muy poquita cuando llueve se moja pero inmediatamente se seca Entonces, si yo la sembrara en una planta, en una matera gigantesca nunca se secaría en la mitad de la matera porque hay mucho sustrato Entonces, amigo, primera clave no sembremos en materas grandes siempre lo más pequeñas posibles para que estas estén cómodas y se desarrollen bien mire, son materas muy pequeñas y mire la cantidad de inflorescencias que tenemos Entonces, aquí yo tengo esta catleya gigantesca yo me voy a parar para que la veamos y mire la planta la cantidad de flores que tiene y mire que la matera es una matera que no es muy grande para el tamaño de ella ¿Listo? Entonces, primer error siempre materas pequeñas ¿Cómo se debe cultivar? ¿Cómo se debe hacer? Más bien, todos los años o dos veces al año esto está que se me cae o dos veces al año pasamos de una matera chiquita a la matera que le sigue más grande a la que le sigue más grande a la que le sigue más grande y así vas creciendo la planta pero no empezar grande de una vez porque vamos a tener problemas de pudrición de plantas y que las plantas no nos van a florecer y posiblemente se nos puedan morir El segundo error más grave que cometen las personas en el cultivo de las orquídeas es que siembran estas plantas son epífitas como ya les dije agarradas en el sostén se soportan de las ramas de los árboles entonces las personas es un error que las siembren en tierra con tierra es muy yo podría decir el 98% de las orquídeas son epífitas o sea agarradas de los árboles y póngale el 1% litófitas o sea en piedra y el 1% en tierra yo aquí tengo esta pontieva preciosa que es terrestre y les cuento la verdad no las tengo en tierra las tengo en un sustrato que es una mezcla que hacemos nosotros en Alma del Bosque que es cáscara de pino con piedra caliza ¿listo? el cáscara de pino siempre lo usamos porque es un sustrato que se demora mucho para descomponerse se puede demorar más de dos o tres años y por esa razón usamos eso y la piedra caliza es sensacional porque nos aporta calcio a las plantas nosotros tenemos un curso de resiembra de de orquídeas y los invito a que a que nos acompañen para que de verdad vale la pena por esa razón por esa razón les quería mostrar les quise mostrar esta pontieva preciosa espectacular que es terrestre que tiene las hojas peludas es de clima frío es está encima de dos mil cientos metros y realmente preciosa y está sembrada con este sustrato ahora tamaños de sustrato que nosotros enseñamos hay tamaño de sustrato pequeño mediano y grande y cada sustrato es importante que lo tenga la planta ideal o sea si son catleyas deben tener sustrato grande si son más de valias o pleurotalis deben tener sustrato pequeño o sea en ese curso nosotros explicamos todo lo relacionado a todos los géneros que sustrato de siembra deben tener como la mayoría son epífitas cuando tú siembres en una materia con tierra que le va a pasar a ese sustrato o a todo ese medio de siembra dentro de la materia o a la planta que esté dentro de la materia cuando está con tierra todos estos todas estas aberturas que tiene la materia van a estar tapadas por tierra y por debajo también tiene otras aberturas entonces si la tapamos con tierra y la planta no bota el agua o cuando uno remoja y se deposita el agua y no se filtra rápidamente como debe ser pues ahí vamos a tener un problema de asfixia de las raíces se llama asfixia radicular entonces ahí todas las raíces se morirían y recordemos que nosotros lo más importante en una planta es cuidar sus raíces porque si tenemos buenas raíces tenemos buenos brotes y vamos a tener muy buenas calidad de flores entonces el segundo tip más importante es en las orquídeas nunca es prohibido no estoy de acuerdo a de que ustedes siembren orquídeas con tierra debe ser sustrato de cáscara de pino y les recomiendo que usen piedra caliza tampoco me gusta licopor el licopor me parece horrible me parece antiecológico antisano no es natural es contaminante entonces mi consejo es cáscara de pino piedra caliza y miren después vamos a aprender en alma del bosque las composiciones los porcentajes los tamaños para diferentes tipos de plantas tercer tip importante de los errores más graves que cometen las personas en el cultivo de las orquídeas es echar demasiado fertilizante el exceso de fertilización mata de las plantas las atrasa las quema tengo varias anécdotas tengo dos anécdotas importantes que contarles mi hermano que él y yo somos muy competitivos y yo creo que eso es familia empezó con el cultivo de las miltoniopsis porque yo aquí también tenía miltoniopsis y él para su casa quiere tener miltoniopsis para decorar su casa porque realmente una orquídea es lo más sensacionalmente bonito y decorador en una casa ya que son las flores estrellas y las reinas de yo diría de la tierra en cuanto a plantas se refiere entonces mi hermano empezó a cultivar josefinas y como somos tan competitivos siempre estábamos viéndonos o comparándonos quién tenía las josefinas más florecidas más bonitas más grandes más bonitas más toro entonces mi hermano en una ocasión se le fue la mano en fertilización llegó nosotros recomendamos mucho abonar con osmocote uno de los fertilizantes es osmocote y fertilizó con osmocote un poco más de la cuenta porque él quería tener plantas más bonitas que las mías pues resulta que no sé si las mató puede que haya matado el 50% de las matas y las otras las quemó o sea que cuando una planta las raíces se queman por el abono la planta retrocede y va a quedar porque se van a morir parte de esa planta y vas a retroceder en el cultivo y se va a poner más fea en la naturaleza las orquídeas de que viven como se fertilizan las plantas en la naturaleza que es desde ahí donde debemos entender como debemos manejarla como las plantas vuelvo y me gusta hacer ejemplos lógicos y naturales para que ustedes me entiendan y la acojan y que sepamos hacerlo bien como las plantas son epífitas que están agarradas de los árboles de que se alimenta la planta si las raíces no se pueden meter al sistema a las venas de los árboles porque no son parásitas de que se alimentan muy sencillo la planta está ahí y de pronto se cayó una hoja del árbol y cayó al lado de la planta esa hoja se descompone en el tiempo y apenas llueve con la lluvia se va descomponiendo y esos fluidos de esa descomposición de esa hoja pues la planta lo va a tomar como nutriente y ese va a ser el alimento de la planta otra vez que se murió un grillo o se murió un zancudo o se murió un insecto al lado de la planta se descompone llueve pasan esos fluidos por las hojas por las raíces y las raíces que tienen un velamen que es el que cubre la raíz por ahí va que tiene la capacidad de absorción y la capacidad de retención de agua y de nutrientes pues ahí va a almacenar sus nutrientes o sea no necesita casi fertilizante otra anécdota que les voy a contar yo tengo una amiga que empezó con las orquídeas ya hace como tres cuatro años y su madre era una enferma por las orquídeas matada y feliz por las orquídeas y ella cuando empezó quince años después de que murió su madre ella empezó con el hobby de las orquídeas y me invitó Daniel acompáñame a mi casa para que veamos qué matas dejó mi mamá porque las quiero rescatar y quiero que estén en mi colección ya que estoy empezando con este hobby yo muy bien la acompañé nos fuimos a ver las matas de su madre y la gran mayoría de las plantas habían muerto porque no estaban en el clima ideal muy bien pero lo que sí me descrestó es que habían plantas de quince años de que no se les hacía absolutamente nada y esas plantas estaban perfectas estaban preciosas nadie las había abonado nadie las había fumigado ¿por qué estaban perfectas y hermosas? porque estaban en su clima en su hábitat natural entonces eso es otro ejemplo para decirles a ustedes cuando fertilicemos que sea poquito si nos sigues ya en los cursos online ya sabes cuáles son las dosis ideales para estas plantas pero de una vez te digo te invito a que nos acompañes es esencial no botes dinero no botes dinero en excesos de fertilizantes en los fertilizantes erróneos en los que no son concéntrate y tengamos plantas ideales te invito a alma en bosque la cuarto tip de las equivocaciones más frecuentes en el cultivo de las orquídeas es sembrar es sembrar plantas en el lugar equivocado ejemplo qué error pues o sea cómo vamos a lograr sacar una planta bonita si yo vivo a dos mil metros sobre el nivel del mar si yo vivo en Río Negro yo cómo voy a sembrar una palma de coco en mi casa si las palmas de coco están a nivel del mar están cerca al mar están en la arena cerca al mar y yo no voy a poderme traer una palma de coco y sembrarla aquí en la ceja en el oriente antioqueño porque no me va a dar es así de sencillo es como yo traer un oso polar para acá ese oso polar aquí se quema del calor tan miedoso que le va a dar lo mismo sucede con las orquídeas hay que saber qué plantas a ti que te regalara una planta una planta que te la regalaron por algún evento porque te casaste porque cumpliste aniversario o cumpleaños por alguna razón te dieron alguien te quería y te regaló una planta muy especial pues inmediatamente adquieres esa responsabilidad meterte a internet meterte a averiguar de dónde es esta planta para que así tú le des las condiciones ambientales ideales para que esa planta se desarrolle y te florezca y siga desarrollando y creciendo listo entonces es por decirte algo si yo nosotros estamos a 2100 metros yo tengo estas catlellas acá pero porque tengo invernaderos y los cubro de plástico para aumentar la temperatura pero estas catlellas se me dan en Medellín no se dan en Medellín a 1500 1700 metros 1000 metros pero a 2000 metros no se me dan entonces es muy importante a muchas de ustedes por ejemplo les han regalado panelopsis las panelopsis que venden en todos los supermercados que vende panelopsis blanca que son como o es una unas hojas redondas verdes y una vara larga donde tienen 6 o 10 flores blancas o rosadas o pecosas eso se llama panelopsis para que sepan ustedes que las panelopsis son de clima supremamente caliente deben tener una temperatura mínima de 20 grados centígrados y soportan hasta el nivel del mar entonces si ustedes están en Bogotá o en un lugar alguna ciudad encima de los 1700 2000 metros pues esa panelopsis va a estar creciendo en el lugar equivocado no van a tener mucho problema porque la floración se les va a sostener 4 hasta 6 meses pero volverlas a hacer aflorecer y eso tenemos que estudiar y crear las condiciones ideales para que esta planta se desarrolle bien el quinto tip de los errores más comunes que hay en las personas que tienen orquídeas que tienen orquídeas es que cuando las siembran las siembran plantas que las dejan muy sueltas que las ponen en medio de siembra y las plantas quedan muy sueltas error garrafal las plantas tienen que quedar supremamente bien apretadas hay que hacerlo con técnica y sabiduría ¿por qué? porque una planta hay un dicho que dice uno de los profesores de Alma del Bosque Daniel Ríos él dice orquídea suelta orquídea muerta las orquídeas tienen que estar absolutamente bien pegadas de la materia tienen que estar absolutamente bien pegadas si no están bien pegadas de la materia cuando la estamos sembrando la planta se nos puede morir estas plantas siempre deben estar súper bien pegadas todas ¿listo? si cojamos esta grandotota con este medio tan pesado siempre deben estar bien pegadas las raíces las raíces de las orquídeas ya sabemos por cuarta vez se los repito pero es importante que ustedes sepan el porqué como son epífitas y ese velamen que cubre la raíz es carrasposo para que tenga una capacidad de adherencia espectacular en las ramas de los árboles entonces cuando sembramos las plantas tienen que quedar absolutamente apretadas porque si no la raíz cada vez que ventea o la raíz cada vez que mueve se va a quebrar muy fácil y la planta no va a tener la capacidad de absorción de nutrientes de agua y de todo y por esa es la razón de que debemos apretar muy bien las plantas esos son los cinco tips más importantes hay otros más que se los daremos en otros en otros videos pero lo importante es que esos son los peores esos son los que ustedes más frecuente he oído cuando me consultan cuando me me hacen las preguntas en el chat en la plataforma todas las personas el gran error que cometen es no saberla sembrar no saber sembrar con qué cuál es la materia ideal qué tipo de sustrato cómo se fertiliza una planta cuáles son las placas y las enfermedades y por eso amigo te invito a que nos acompañes en Alma del Bosque suscríbete a nuestra plataforma a la escuela online Alma del Bosque www.almadelbosque.com y acompáñanos y únete a este maravilloso grupo que hoy nos acompañan que es espectacular porque se hacen preguntas los estudiantes los estudiantes aprenden preguntan los otros aprenden y entre todos hacemos un equipo de estudio fascinante quiero que nos acompañes será un honor tenerte entre nosotros y que realmente disfrutemos de la naturaleza de esta maravillosa obra hecha por Dios te esperamos que nos acompañe de esta maravillosa obra y que nos acompañe de esta maravillosa obra